Hey, hola a todos gente, ¿qué estáis? Soy MisterGero10 y estamos por aquí de vuelta por el canal En un nuevo vídeo de Fall Guys, hoy gente os traigo una noticia muy tocha Ya que va a salir un nuevo mapa en Fall Guys El mapa se va a llamar BigFans y va a ser un mapa creado totalmente por la comunidad O sea, es un mapa que han creado la gente, ¿vale? y han decidido ponerlo, los creadores No es una final, es un mapa de los del principio, no sé con cuántas personas se podrá jugar Pero es un mapa normal y, bueno, básicamente si lo queréis ver, gente, os dejo por aquí un trailer Aparte del mapa nuevo van a poner un montón de cosas, van a corregir un montón de bugs Van a poner un nuevo sistema de nombres en Steam, en PC Ya no lo vamos a llamar Fall Guys 2025, Fall Guys 9754, Fall Guys, un número random No vamos a llamarlo así, sino que tendremos una nueva forma de ponernos un nombre en Fall Guys Y de esa forma pues ya sabremos quién es cada uno, si me vais por una partida pues sabréis quién soy Y ya está, básicamente Van a poner también un martillo nuevo que es un BigGitus Pero en vez de ser un BigGitus van a poner un LittleGitus, un LittleGitus Que va a ser un Gitus pequeñito, ¿vale? un martillo más pequeño Para que sea más difícil chocarse contra él y llegar a las cosas Y también van a poner un montón de variantes de los mapas, ¿vale? Las cuales vais a tener ahora mismo otro vídeo por aquí En donde se ven las nuevas variantes de fondo, algunas de ellas, ¿vale? No se ven todas, pero bueno, vais a ver un poco las variantes que van a tener los mapas ¡Suscríbete al canal! Y nada gente, dicho esto, esta actualización saldrá seguramente la semana que viene No sé qué día, estaremos en directo supongo un 12, quiero hacer un 12 horas cuando salga la actualización No sé cuándo sale, pero ya lo diré Y si queréis estar informados sobre los nuevos mapas, sobre nuevos vídeos que van a venir al canal y tal Suscribiros al canal que es gratis, dadle al botoncito rojo Estamos cerca del millón de suscriptores Y nada gente, dejad un like al vídeo que se agradece mucho Seguidme en redes sociales que están abajo en la descripción Y ahora sí que sí, os dejo con una victoria en Fall Guys que está muy tocha Nos vemos gente en el próximo vídeo ¡Chao, chao! Por cierto, la skin de Godzilla, me habéis preguntado por el chat Que cuál es esta skin, está en la tienda y la podéis comprar Luego os enseñaré la tienda de hoy que tengo porque es increíble Ya veréis, vais a flipar Tengo la mejor tienda, vamos, de la historia de este juego Es increíble, tío Me encanta, por cierto, que el Godzilla tenga un coche en la mano, tío Me parece brutal Vale Pasamos por aquí Izquierda Corre Vale Izquierda otra vez Derecha Izquierda Y pasamos Perfecto ¡Buenas, Adam! Vamos a coger esto de aquí El vinguitos Ahí, perfecto Listo Y ya estamos arriba Vale Eh, buen asco de Luciano Debería pillarme más, eh, sudaderas de este estilo Porque es que solo tengo esta del oso del forne Que me enviaron hace tiempo Pero para invierno es increíble, tío Estas sudaderas son súper calentitas En plan, Dios mío Os recuerdo, gente, que si no contesto vuestros mensajes Nada más lo escribáis Es porque tengo puesto algo de delay Para evitar, pues, yo que sé Que entre gente en las partidas y tal Así que tenerlo en cuenta, ¿vale? Si no contesto los mensajes rápido y tal es por eso No Vale, esto por aquí Hola, línea Muy buenas ¿Qué tal? ¡Corre! ¡Hala, hala, hala! Me han empujado por detrás Ok Medio Perfecto Y... Izquierda, ¿no? En principio No sé Hostia He pasado un poco justo Vale, perfecto Madre mía Dentro de poco, gente Por cierto, tendréis sorpresas Por Twitter Voy a subir cosas muy extrañas Dentro de poco veréis un... Bueno, ya veréis, ya veréis Vamos a pillar este No, tío Pero... Vale Pillamos este Eh, no me va a dar tiempo a subir Vamos a subir por aquí A ver ¿El dorado dónde está? El dorado está en medio Lo acaban de coger Va a salir otro dorado Dorado, 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 dorado Mmm... Allá al fondo No lo ha visto nadie, eh Ah, lo va a pillar este No sé Pillo este Pillo este de aquí Pillo este de aquí Vale Vamos a ir al medio Hay mal dorado por aquí Me ha salido otro dorado Aquí en medio Perfecto Me acaba de coger el tío Amazing No ha llegado nadie, tío Me van a coger otra vez Tiene pinta, ¿no? Vale Ok Fútbol con... Eh... Ocho ¿Buena? ¡Qué burlazo! Bueno Por nada Uno para cada uno ¿Buena? Qué suerte Acabo de tener Y la otra Mmm... Buena Buena, buena A ver Que le den Para afuera Vale Eh... Puede ser buena No Uh, ya está Hmm A ver Hay que subir esta Ahí está Bueno Cuando metamos otra Me voy a poner de portero Creo A ver Podéis dejar de sacarla, tío Bro Dale Es mía Vale Eh... Voy a ir a por esta ¿Es buena? Dale ¿Buena? Vale Esa entra Vale, efecto Eh... Me voy a poner de portero Voy a la portería Aquí no entra ninguna más Vale, bien Bien, bien Tresona Cuidado Balón de rugby Vale Oye, Chad Por cierto, habéis visto Que son las... Que hay elecciones En Estados Unidos Por el presidente Ha pasado algo, ¿no? Con las elecciones Me he levantado y he visto Que había como... Que habían terminado Pero habían abierto otra vez Las urnas O algo así extraño No sé No me he enterado mucho De lo que ha pasado No, no, no No tengo ni idea A ver Eh... Buenas Fire Vainico ¿Qué tal? Buenas Santi ¿Qué tal, guapo? No sé dónde salgo, tío No he visto la pantalla No me he visto No me he visto Adelante Nice Vale Vale Joder Ya está la... Se ha quedado en medio la bola, tío Soy un desgraciado, tío Siempre pasa algo raro Siempre que salgo delante, tío Con las bolas Vale No way No way Bueno, estos palos Vale No GG A lo mejor hemos ganado los dos, eh Sí, hemos ganado los dos Lo sabía Lo sabía Porque el tío GG Qué buena O sea, cuando he ganado yo O sea, cuando me ha dado la victoria a mí He pensado El tío ha ganado también 100% Porque el tío iba más adelante que yo ¿Sabes? Oye, oye Dale win Prima partida Tocho, eh Tocho, tocho, tocho Ojo, ¿qué es eso? El Alex Muchas gracias por la... Muchas gracias por el hosteazo De 20 personas Muchas gracias ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.